Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty y hoy finalmente voy a hacer lo que muchos de ustedes me han pedido, voy a hacer un tour de toda toda mi colección, les voy a mostrar cosas que de repente ya han visto, otras de repente que no, les voy a mostrar mi colección también de todas las cosas que he decidido que no voy a abrir, que las voy a dejar en su tremenda cajita, tengo una pared llena de cosas ahí, de repente a mí en algunos foncos y les voy a enseñar también mis santos greales, tengo ahí un par de cositas que las considero mis santos greales y eso también les voy a mostrar, entonces empecemos Entonces vamos a empezar con algo fuerte, con algo nuevo y es esta tremenda vitrina que le acabo de poner las luces, la tengo hace tiempo, fue una de mis primeras vitrinas Y finalmente le puse sus luces, vamos a ir acá por partes, pero primero les quiero contar que esta vitrina me la regalaron en un bar, la encontré, estaba ahí afuera del baño y pregunté Me la están regalando, la están vendiendo, me dijeron es tuya si la quieres, si te la puedes llevar y bueno, entré en mi carro ese mismo día, mis amigos me ayudaron y me la pude llevar a mi casa, esta tremenda, tremenda vitrina Estoy muy contento, me gustaría que tenga una puerta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces acá están mis caballeros del Zodiaco de Giochi Preciosi, este fue uno de los primeros unboxings que hice en mi canal de estas cinco figuras y ahí atrás tengo algunas por abrir, que no sé qué estaba esperando aún No las he abierto, estaba esperando por algunas figuras más Mi personaje favorito, como pueden ver ahí, es el dragón Shiru y es el casco que usé en Comic Con 2019 Ahí tengo también Shura, si no me equivoco, que Capricorn es mi signo Tengo la versión de Bandai y una versión ahí, si la pueden ver al fondo Es una versión, creo que Pirata Bullock Creo que se me rompió y la tengo en otro lado, ahí que la voy a curar Acá tengo mi sección de Avengers Y tengo acá una combinación de figuras de Marvel Legends De SH FIWARDS De MAFIX Tengo ahí de todo Tengo más Avengers, ya les voy a estar mostrando poco a poco Pero sí, ahí están Casi la mayoría de Avengers Endgame Infinity War Está muy chévere, sí Pasando acá al otro nivel Tenemos figuras de McFarlane Toys El multiverso DC Y obviamente muchas de estas figuras yo le he hecho unboxing en mi canal de YouTube Obviamente acá Igual que las figuras de Avengers Debe haber una que otra ahí que de repente la he abierto en TikTok O la he abierto así porque me dio ganas de abrir algo un día que necesitaba Una alegría Y abrí la figura pero ahí están todas mis figuras Bueno, casi todas Tengo más figuras de McFarlane Ahí en otro display que ya les voy a estar mostrando Pero este de acá se ha convertido en mi favorito Lo que recién hace unos días Lo puse Lo puse Como se dice I put it together Como se dice en inglés Lo armé Saqué el vidrio que había en el medio Acá teníamos otro nivel Y es acá Mis X-Men Y la mayoría de estos X-Men Son la de los cómics Y de la serie animada Y ahí está El tremendo Sentinela Está increíble Y ahí le hice un pequeño diorama Agarré un poco de pintura Unos materiales Nada Nada muy complicado Nada too fancy Pero ahí están mis X-Men Estoy muy contento como ha quedado Ahí como no se han caído Los que están ahí volando Magnito El Arcángel Y el Phoenix Es un gran display Estoy muy muy contento Con este display De X-Men Ahí tenemos un par De figuras más Ahí al fondo Escondidas ¿Quién está ahí? Apocalypse A ver si lo vemos de acá Ahí está el tremendo Muy contento Con este display Ustedes saben Que yo soy súper fan De los X-Men Y sí Y sí Lamentablemente Aún no he visto La serie animada Pero bueno Sí Este es uno De mis displays Más grandes Y estoy contento Que finalmente Le pude poner Sus luces Y armar Este display De los X-Men Entonces vamos a pasar Esta pared Que tengo algunas Cosas más Acá estoy en mi basement Y quería mostrarle Este Optimus Prime Yo hice un corto Acá mostrándolo Se transforma Es la versión barata De la gente de Yada Se transforma solito Como estoy firmando De noche No quiero hacer bulla Mis perros van a comenzar A ladrar Tengo este tremendo Joker También ahí Que sale Cuando mueves ahí La palanca Acá están Mis garras De Wolverine Y Esa es supuestamente La espada De Trunks De Dragon Ball Z Es una de mis espadas Favoritas Luego acá tenemos Algunas máscaras Y más espadas Esta es una máscara De Joker Esta máscara También la compré En Comic Con En 2019 Me gustó mucho Esta máscara También me gustó Se ve bien Steampunk Esta la compré En New Orleans Y ahí tengo Mis espadas Mis katanas Tengo Una espada Esta de acá Es como si fuera La de La espada Bueno El lightsaber De Darth Maul Ese tipo de espada Que lo podemos Abrir por los dos lados O mejor dicho La abrimos Y de las podemos Conectar Tengo esta espada Tengo esta espada Tipo medieval También Acá Esta de acá Uy ahí se cayó Algo creo Y esta espadita Chiquita Me la compré En Nueva York Bueno mis papás Me la compraron La primera vez Que vine a Estados Unidos En el Cuando Bueno no La segunda vez En el 2000 En el año 2000 En el año 2000 Acá tenemos Otra máscara De Joker Esta máscara De este gato También la compré En Comic Con Y esta es La máscara De Purge Y en esta esquina También tengo Un pequeño display Acá está El tremendo Alf Este de acá Salió en Halaton De NECA Y Target Y acá tengo Mis figuras De los Supercampeones Las únicas Dos que tengo Ahí está King Kong Y Godzilla Estos son De NECA Ahí tenemos Estos tremendos Tremendos Figurones De McFarlane Toys Son los grandotes El King Shark El Killer Croc Y ahí El Clayface Tremendos Figurones Que ojalá Espero que Los hayan visto Acá en mi canal El Gran Unboxing Oh y acá está La tremenda Demona Ahora vamos a pasar A la sección De las gárgolas Que estoy Muy ansioso Esperando que salgan Las demás Tylock Que ahí Le he prestado Una espada Creo que Es de una figura De McFarlane Toys Que no completé Creo que era un Buff Y le presté Ahí la espada A Tylock Y arriba Tenemos al Tremendo Goliat Y Bronx Increíbles Figuras Acá también Tengo Este tipo Póster De Indiana Jones Este a mí Lo compré En Comic Con En 2019 Y tiene Si no me equivoco Todas las líneas De diálogo Van formando Ahí Este póster Quién sabe Yo creo que Sí tiene todo Eso es lo que Lo que me dijo Ahí el vendedor Muy muy contento Con Con este póster Para este lado Tengo otro Tremendo Póster De Volver al Futuro Marty McFly En la película Número 2 Ahí con su Hoverboard Este me lo regaló Mi novia Para mi cumpleaños O para Navidad Creo que para mi cumpleaños Está muy muy chévere Y me regaló Otro Bueno Esto me lo regaló Hace como 3 años Este me lo regaló El año pasado Ahí los Avengers Esto creo que es Infinity War No, Endgame Has to be Endgame Entonces ahora Pasemos a este Display Que tengo acá Casi tengo Varias Varias Figuras Entonces vamos a empezar Por lo que tengo abajo Y estas son las figuras De las Tortugas Ninjas De NECA Que aún no he abierto Tengo Varias Varias Que no he abierto Esta de acá No creo que las abra Porque Tengo otras que abrí Que salieron también En la Hallaton Pero los demás Todo esto de acá Yo creo que sí Lo voy a abrir Muy pronto Acá abajito Tenemos figuras Del Señor de los Anillos Y he decidido Que esta la voy a dejar En su tremenda Tremenda caja Estas figuras No creo que las abra Es un recuerdo De esa tremenda película Que yo también soy fan Y allá atrás Ya vamos a pasar Al otro lado Porque allá atrás También tengo más figuras De acá Del Señor de los Anillos Ya les estaré mostrando Entonces en el siguiente nivel Acá tenemos Más figuras De McFarlane Toys Que ustedes saben Que yo soy súper fan También de De las figuras De McFarlane Me gusta mucho Está Batman Logo Flash Bane Joker Y bueno Acá ya pasamos A un plato fuerte Y son mis figuras De SH Figuarts De Dragon Ball Z Y bueno Ese Ese background Ahí Del torneo De las artes marciales Creo que es De Dragon Ball Super Salió con esas figuras Pero bueno Lo estoy usando acá Para mis figuras De SH Figuarts Que poco a poco La he estado abriendo Yo sé que algunas Han salido hace tiempo Yo no las abrí Entonces Las he estado abriendo En TikTok Algunas Este de acá Este Vegeta Ahí El mono gigante Si la abrí Fue uno de mis unboxings Que es el primer año Que empecé A ver Acá Este lado De acá Tenemos Transformers Y yo tenía más Transformers Pero poco a poco Me he estado Deshaciendo de ellos Me he quedado Con los que más Me gustan Con los que más Recuerdo Del show Y por supuesto También Con los que son Unos mashups Ahí tenemos El de Jurassic Park El de Ghostbusters Está ahí Al fondo Si lo pueden apreciar De los cazafantasmas Este es La nave De los X-Men Que también Me ha dado flojera Convertirlo Y ahí está El tremendo Optimus Bumblebee Y ahora Acá arribita Pasamos A más Tortugas Ninjas De NECA Estas son las que salieron En el Holotone De NECA y Target Este año Y por eso Estas decidí Abrirlas Vinieron en un paquete De cuatro Por eso las otras Creo que no Las voy a abrir Allá atrás Tenemos A Mikey Como Batman Si no han visto Esa tremenda Película Es Increíble Y esta figura También la compré En Comic Con Y no era exclusiva Pero La vi Me gustó mucho Tenemos ahí Las tortugas En disguise Ahí disfrazadas Que aún no he abierto Tampoco No sé si la voy a abrir Y este B-Buck And Rocksteady Como robots Que los he abierto Hace poco Lo abrí en TikTok Poco a poco Voy a estar abriendo Estas figuras De NECA No sé si voy a coleccionar Todas en verdad Quiero Quedarme Con las Con las que conozco Y aparte Yo soy más fan De las películas Que ya voy a estar Mostrando esa colección Más adelante Está más adelantito Ahí Y este Este tremendo Van Pizza Van Creo que se llama Que obviamente No es el de NECA Este es el El party wagon De Playmates Y Como les dije Se ven bien De afuera Obviamente no entran Estas figuras De NECA Ahí Pero ahí para la foto Para tenerlos al costado Yo creo que se ve bien De repente algún día Me animo Y Si es que se puede Me voy a comprar El La versión de NECA Y acá Vamos a pasar A un display Que tengo De Star Wars De Last Jedi Y Yo tenía planeado Un video Hablando de mi historia Con Star Wars Me pareció muy largo Entonces no lo he terminado Voy a hacer un video Más corto Explicando Y ya se pueden estar Dando cuenta Cuáles son mis películas Favoritas De Star Wars Ya les voy a contar Ya les voy a contar Mi historia Con Star Wars Pero acá está Mi display De Last Jedi Esta me parece Una de las mejores Escenas De toda la saga De Star Wars Bueno Aunque esa escena Esa pelea Que hemos visto En Obi-Wan Entre Darth Vader Y Obi-Wan Por supuesto También estuvo Muy Muy Chévere Entonces acá Vamos a pasar A uno de mis displays De volver al futuro Y acá hay unas figuras Muy muy especiales Para mí Este Gigawatts Por ejemplo Es una de las figuras La cual He pagado Bastante dinero Pagué Porque la quise tener Ya 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 no hago Ese tipo de cosas Si es que quiero algo Ya no voy a pagar A revendedores Nunca más Voy a esperar Porque No No vale la pena A veces tenemos que Tener paciencia Entonces hay que esperar Todo llega Con paciencia Ese Funko Pop Atrás de Doug Brown Y el Clock Tower Me lo regaló Mi novia Ahí he puesto Ahí El Box Police De la máquina Del tiempo De Doctor Who Para que los acompañe Acá tenemos Esta máquina Del tiempo De Playmobiles Y ahí tenemos A mí Los dos muñequitos Ahí al costado Y este Funko Pop De la máquina Del tiempo Es una de mis Figuras más preciadas Porque mi hermana Me la regaló Cuando me mudé De Miami Acá Nebraska Y prácticamente Esta es Mi primera figura De colección Imagínense Bueno Tengo otras Tengo otras Que me traje De Perú Que también Les voy a estar Mostrando Pero esta es Una definitivamente Una de mis Más preciadas Entonces Pasemos acá Arribita Acá tengo Máscaras Y cascos Y esta Máscara De Wolverine También la compré Para la Comic Con Del 2019 Que fui Y que bueno Ahora está pasándola Este año Y no pude ir Lamentablemente Pero igual Me voy a ir De vacaciones Por ahí Tengo este casco De Kylo Ren También Que me lo compré Cuando salió La película De Force Awakens Yo soy fan De Kylo Ren Tenemos el casco Del Mandalorian Acá Y tenemos ahí Este Funko Pop De Grogu Baby Yoda Stormtrooper El casco Del Stormtrooper Tengo acá El casco De Iron Man Y el De Spider-Man Entonces pasemos Acá arriba Tenemos más Figuras Ahí Marvel Legends Uy Tengo esta figura De Piedra fría De las Gárgolas Esta figura También me la traje De Perú También es una De mis más Preciadas Le tengo mucho Cariño Entonces ahí Tenemos Más Figuras Random De diferentes Franquicias Por ejemplo Me gusta Cómo se ve Este Wolverine Con esa moto Que le conseguí Yo creo que Cae bien Ahí tenemos A Rey En su Speeder Ahí está Sam El nuevo Capitán América Ahí tenemos Al tremendo Moon Knight Este es De Marvel Legends Pero le puse Ahí esa tremenda Capa Que le compré En Ebay Ahí atrás Tenemos al Batman Year One Tremendo Figurón Una de las pocas Figuras De McFarlane Toys Que viene con Capa de tela Y acá también Tenemos a este Superman McFarlane Toys También Y también Le compré A este Sí le compré Su capa De tela Acá Tenemos al Tremendo Tremendo Goku De SH Figuars Acá en este Shenlong Que es un Funko Acá R2D2 Y Luke Y C-3PO Muy muy chéveres Acá también Tengo al Batman De Michael Keaton Esta es una Figura De SH Figuars Ahí tenemos Al Iron Monger Tremendo Figurón De Marvel Legends Y acá Tengo otra Figura Muy preciada Esta es una De mis pocas Estatuas Que tengo Y también Esta a mí Me la regaló Mi hermana Para mi Cumpleaños Entonces ahora Vamos a regresar Acá a las Vitrinas Pero primero Les voy a mostrar Lo que tenemos En las partes De arriba Por cosas De iluminación Entonces acá Está mi Tremendo Hulkbuster De la gente De Comic K Studios Y acá Tengo El Iron Man Mark One Y el Mark Six De la gente De Z De Estudios Son tremendos Figurones Les he hecho Su unboxing Hace Poquitito No se olviden De chequearlo Acá Tengo Al tremendo Venom De Marvel Legends Y acá El Spider-Man Clásico Retro También De Marvel Legends Acá Tenemos Estos Tremendos Figurones Que son De mis Favoritos Acá De mi Colección Donde La gente De Bandai Son Los Sentinelas Fighting Armors Son Versiones De estos Personajes Pero Tipo Robots Son Muy Muy Chéveres ¿Qué más Tenemos Acá Arriba Uy Ahí Tenemos Al Batfleck Y esta es una Versión Bootleg Que me Estafaron En Ebay Pero Me Devolvieron Mi Plata Y me Dijeron Que Me Podía Quedar Con La Figura Entonces Le metí Su Respectiva Pintada Y Ha quedado Más O Menos Acá Tenemos El Tremendo Man Bat De McFarlane Toys Y Una Estatua De Batman De Batman De la Película De Robert Pattinson Que salió Este Año Está Chévere Me hubiera gustado Tener la Versión Dorada Pero Bueno ¿Qué Vamos A Hacer? Y ahí Tengo Algunos Hay de Los Props También Creo Que son De NECA Hay De Batman El Grapper Gun El Bat Run De Batman Están Muy Chéveres Están Muy Chéveres Entonces Déjenme Mostrarles Lo que Tenemos Adentro De Estas Tremendas Vitrinas Y acá Acá Está Mi Pequeño Display De Batman La trilogía De Batman De Christopher Nolan Con Christian Bell Heath Ledger Tom Hardy Como Bane Y Bueno Estas figuras Todas Son Distintas Este Batman Es De Hawk Toys Este Bane Es Una Combinación De Diferentes Cosas Me Vendieron Prácticamente Los Accesorios La Cabeza Y El Cuerpo Lo tuve Que Comprar Separado El Unboxing Está Acá En Mi Canal Por Supuesto Este Joker Es El De DC Direct Se Muy Chévere También Acá Tenemos McFarlane Toys De La Película De Batman Que Salió Este Año Con Robert Pattinson Tengo Casi Todas Las Figuras Y A Este Batman Lo Costumice Le Compré Su Tremenda Capa De Tela Está Muy Muy Chévere Y Ahí Tenemos A Los Demás Personajes Acá Abajito Tenemos Más McFarlane Toys Y Ahí Al Fondo Tenemos Las Figuras Del Baff Para Completar Ese Tremendo Caballo Y Son Los Personajes De La Serie Dark Night Return Si No Me Equivoco Ahí Está También El Tremendo Batman Que Este Batman También Le Compré Su Capita De Tela Están Muy Chéveres Estas Figuras Y Acá Tengo Las Figuras Que Acabo De Abrir Hace Un Días Que Ya Le He He Su Un Boxing Es El Último Que Hemos Visto El Penúltimo Antepenúltimo Bueno Acá Está Superwoman Superman Ahí Está Star Tremendos Personajes Muy Chéveres Estas Figuras Y Acá Abajito Tenemos Mi Sección Samurai De Personajes Samurai Diferentes Franquicias Tenemos A Darth Vader Wolverine Darth Maul Y El Tremendo Joker A ver Ahí Lo Podemos Apreciar Un Poquito Mejor Están Muy Chéveres Estas Figuras También Los Unboxings También Están En Mi Canal Por Si Acaso Para La Segunda Ventrina Vamos A Empezar Por Acá Bajito Y Acá Tengo Diferentes Robots Medios Transformers Este Me Hay Un Comic Shop Este De Acá Este Lo Compré Cuando Fui A Canadá El Año Pasado Me Gusto Mucho Es De Super Seven Ahí Y Este Es El Que Se Convierte En Radio También Está Super Cool Entonces Acá Vamos A Pasar A Más Figuras De Escala Un Sexto El Tremendo Joker De Joaquín Phoenix Esta Fue Mi Primera Figura De Escala Un Sexto Muy Muy Chévere Acá Tenemos El Tremendo Rorschach Me Encanta Este Personaje Super Cool Esta Es Una De Figura Que También Filmé El Unboxing Pero No Me Dio Tiempo De Editarlo Entonces Ya Le Tengo Que Tomar Más Fotos Ahí Mostrarlo Un Poco Más Con Diferentes Voces Es Un Figurón Ahí Al Fondo Está El Doctor Manhattan También De Watchmen Y Esta Es Una Figura De DC Direct También Y Ahí Tenemos A Turbo Man De La Película Jingle All The Way Con Arnold Schwarzenegger Es Un Figurón También 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 Costó Trabajo Encontrarlo Así Como Schwarzenegger Tuvo Problemas Yo También En Este Nivel Tenemos Más Hawk Toys De Marvel Y Ahí Está El Tremendo Quicksilver También Uno De Mis Personajes Favoritos De Los X-Men De Las Películas Está Bien Bien Cool Ahí Atrás Tenemos A Hawkeye De Hawk Toys Esta Es La Versión Del Running Me Gusta Obviamente Porque Tiene Su Tremenda Katana El Unboxing También Está Acá En Mi Canal A Ese Unboxing No Le Han Dado Mucho Love Así Que Vayan A Chequearlo Este Ironman Lo Compré Me Demoré En Hacerle Su Unboxing Y Al Final Lo Abrí Fue Uno De Mis Primeros Videos En Tik Tok Aún No Le He Puesto Las Pilas Para Las Luces Estoy Muy Flojo Pero Bueno Ya le voy a ir También Le estaré Mostrando Algunas Fotos Ahí Cómo Se Ve Con Sus Tremendas Luces Y Acá Arribita También Es Un Plato Fuerte Son Personajes Tiene Tiene Mucho Significado Para Mí Y Vamos A Empezar Con El Tremendo Marty McFly De Hawk Toys Ahí Que Viene Con Su Einstein Ahí Con Varios Accesorios Ya Tenemos Al Tremendo Kylo Ren Que Es Mi Personaje Favorito De Star Wars Y Atrás Está Su Papá Harrison Ford Como Indiana Jones Esta Es La Versión De Hasbro Ella Me Pronto El Hawk Toys De Indiana Jones Y Por Último Acá Está El Tremendo Chapulín Colorado De La Gente De Iron Studios Un Tremendo Personaje Crecí Viendo Ese Show Personaje Icónico Muy Contento De Tenerlo En Mi Colección Entonces En Esta Tercera Vitrina Tengo Más Personajes De Dragon Ball Z De La Marca SH FI Wards Y Ahí Tenemos A Las Fuerzas Especiales Ginyu Estuve Muy Contento De Poder Completar Ahí A Los Cinco Personajes Y Acá También Tenemos Otra Mini Colección Ahí De Freezer En Su Primera Forma Con Sabón Y Dodoria Acá Tenemos Figurones De Storm Collectables Y Uno De SH FI Wars Y Estos Son Personajes De Strict Fighter Wow También Son Increíbles Estas Figuras De Storm Collectables Mi Personaje Favorito Es Guile Guille Como le Decíamos Y No No Puedo Esperar A Que Salga Vega Que También Es Otro De Mis Personajes Favoritos Pero Por Ahora El De SH FI Wars Estará Ahí Acompañándose A Estos Tremendos Personajes Los Unboxings También Están Acá En Mi Canal De Youtube Acá Viene Un Plato Fuerte Fuertísimo Diría Yo Con Casi Casi Todas Las Figuras De Los Thundercats Que También Están Los Unboxings Aquí Este También Es Un Show Muy Especial Para Mí Que Yo Crecí Viendo A Los Thundercats Ya Me Están Vendiendo Dos Más Que Ya Le Estaré Haciendo Su Tremendo Unboxing Como Ya Saben Felino Y Felina Son De La Marca Mattel Todos Los Demás Son De Super Seven Están Increíbles Como Muchas De Las Figuras No Son Perfectas Siempre Digo El Coleccionismo No Es Perfeccionismo Pero Me Traen Mucha Nostalgia Mucha Alegría Y Acá Bajito Tenemos La Tremenda Máquina Del Tiempo De Trunks Al Lado De Trunks Al Lado Del Gran Sayaman Y Al Lado De Mi Personaje Favorito Dragon Ball Z Picoro Tremendos Personajes Cuando Vi Esa Máquina Del Tiempo Dije La Necesito Yo Soy superfan De Viajes En El Tiempo La Saga De Cell Le Tengo Mucho Cariño Pero Mi Favorita Es La De Majin Bu Pero Ahí Están Están Ya Les he Mostrado Todas Mis Vitrinas Pero Tenemos Más Tenemos Más Que Mostrar Y Como Les Dije Les Voy A Mostrar Acá La Parte De Atrás De Este Display Que Tengo Más Figuras Del Señor De Los Anillos Ahí Y Tengo Acá Mis Figuras También De Jurassic Park He Decidido Que Estas Tampoco No Los Voy A Abrir Este Va A Ser Un Gran Recuerdo De Esa Tremenda Tremenda Película Una De Mis Favoritas Definitivamente Jurassic Park La Primera Película Muy Muy Chévere Como Les He Dicho También Esta De Señor Los Anillos No Creo Que Las Esté Abriendo Bueno Bueno Y Entonces Ahora Vamos a Tener Que Parar Este Video Porque Yo Creo Que Está Muy Muy Largo Voy A Hacer Una Segunda Parte Donde Les Voy 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 Y Voy A A Mostrar Esa Pared Que Les Dije Donde Están Las Cosas Que He Decidido Que No Voy A Abrir Y También Les Tengo Que Mostrar Esos Santos Reales Entonces Vamos a Hacer Una Segunda Parte Estén Atentos De repente En Un Par De Semanas Voy A Estar Subiendo La Segunda Parte Mostrando Toda Mi Colección Entonces Gracias Por Este Video No Se Olviden De Suscribirse Si No Están Suscritos De Comentar Darle Like Acuérdense Estos Son Los Juguetes De Marti Yo Soy Diego No Soy Marti Hasta La Próxima